La primera tarde y para empezar vamos a decir que tenemos un invitado, estamos hablando de Gabriel Brenner. Él es licenciado en Ciencias de Educación por la Universidad de Buenos Aires. Gracias por venir, Gabriel, muy buenas tardes. Y el tema por el cual te convocamos tiene que ver con esta decisión, más que polémica, un gran problema que entra en puerta que tiene que ver con esta medida, sobre todo en una escuela de recoleta, en la cual algunos padres decidieron aplicarlas a sus hijos, armarlos de alguna manera a sus hijos con gas pimienta para evitar robos, asaltos y cualquier tipo de peleas. Obviamente esto genera muchísima preocupación y es por eso que queríamos hablar con vos, Gabriel. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. La verdad es que mi opinión no es otra que alguien que está involucrado con la cuestión educativa, digamos, porque acá se mezclan cuestiones que también tienen que ver con seguridad. Ahora, puntualmente, me parece que, de alguna manera, estimular a los pibes, a los alumnos, a los adolescentes, a los chicos más chicos que usen gas pimienta, no es otra cosa que plantear, de alguna manera, el terreno de, digamos, justicia por mano propia, digamos, en otros niveles. Digo esto porque me parece interesante para pensarlo. Mirá, justamente, antes de conversar con vos, vi en Infobae, perdón que lo mencione, pero vi que hacen una encuesta, que en todo caso preguntan si está de acuerdo que los pibes usen gas pimienta para defenderse. Y era un 70-30. Claro. Lo cual, de alguna manera, no sé si es alarmante, teniendo en cuenta la línea editorial a la que me estoy refiriendo, pero sí me parece que es preocupante desde el punto de vista de, claramente, esto es un problema y no quiero esquivarlo. Pero hay una construcción fuertemente instalada en la sociedad, en esto los medios tienen buena parte de responsabilidad, de construir un estado de miedo ambiente en el que, en todo caso, se construyen imágenes de adolescentes y jóvenes violentos, eso es lo que pasa tipo cadena nacional bastante seguido, se construye, particularmente, una idea de escuela a la deriva y también de adultos docentes impotentes, ¿no? Estos son los estigmas o los estereotipos que se construyen. Digo, ¿por qué te digo esto? Porque me parece que son problemas que hay que resolver y que claramente tienen que tener una resolución desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, pero desde el punto de vista educativo, seamos los padres o seamos los docentes, me parece que la idea es poder pensar que allí, donde hubo una situación en donde hay pibes de la escuela que son asaltados en una zona de la ciudad de Buenos Aires, por algunos chicos que son de la zona o provienen de otra zona, no importa, estamos hablando de dos, estamos hablando de pibes en todos los casos y de víctimas. Quien es robado es una víctima puntual de una situación que hay que atender y que hay que cuidar. Y esta no es la manera, seguro. Y el otro, que en general suele ser demonizado, también es una víctima de la Argentina de los últimos 20 años, hagámonos cargo. Totalmente. Entonces, en ese sentido me parece que hay una mirada pedagógica que tiene que ser la siguiente, tiene que ser pensar que allí hay dos víctimas y hay que pensar, hace poco vi un titular de un diario que decía, digamos, claramente así, menor ataca niño. En ese titular hay dos niños. Claro, la diferencia... Pero al decir menor y al decir niño, hay uno que es un sujeto de derecho y otro que es un sujeto de control o de desecho. Lo digo así, desgranadamente, porque me parece que en todo caso, como sociedad adulta, tenemos que ser responsables de hacernos cargo de cómo construimos la convivencia. Es decir, la escuela es una cocina, es un laboratorio para construir convivencia. Por lo tanto, si te pongo un gas pimienta en el bolsillo, en todo caso, lo que estoy promoviendo es el Far West. Es volver en la historia de la humanidad. Entonces, me parece que la idea es pensar una escuela y adultos, padres, docentes, que podamos analizar la realidad que tenemos, con las herramientas que tenemos, abordarla y, por lo tanto, disponer de sistemas de seguridad que el Estado tiene que proveer para la sociedad y, finalmente, poner esto en discusión en términos quizás no influenciados por este ataque de miedo ambiente, sino, en todo caso, de un lugar de responsabilidad adulta y política. Gabriel, justamente hablando de análisis, ahora vamos a continuar hablando con vos, pero antes quería compartir justamente con vos una nota en la cual los alumnos y el rector del colegio San Martín de Turce, de Recoleta, que es el colegio en cuestión, hablan y, justamente, discuten con respecto a esta decisión. Vamos a compartirla y continuamos hablando. ¿El colegio está en contra de que los alumnos vengan con gas pimienta al colegio? No, no solamente está en contra, sino que los chicos tampoco quieren. Es decir, esto es un invento porque los propios chicos son los que te dicen que les parece absolutamente absurdo este tipo de cosas. La confusión, más que en los chicos, te diría yo, está en el mundo adulto y tenemos que hacernos cargo como adultos de las cosas que hacemos y las cosas que decimos. Por eso es que la Comisión lo que busca, justamente, es crear consenso entre los padres para unificar el discurso porque parecería como que los chicos están viviendo, probablemente, como pelota entre dos discursos totalmente contrarios. ¿Este ejemplo sirve, digamos, para educar en ese sentido a los chicos? A nosotros hasta ahora nos están viendo resultados espectaculares. De hecho, hay chicos que no habían hablado de esto ni siquiera en la casa y que ahora se animaban a hablar, a comentar, a bajar sus niveles de ansiedad. Los chicos se cargan de todas estas noticias. Es decir, los chicos se cargan de todas estas cosas, los comentarios que hacen los padres. Hay padres que han puesto noticias pegadas en el cuarto para que los chicos cuando se despierten las miren. Hay que decirles, concientizar a los padres que no hagan ese tipo de horrores porque podemos terminar de un episodio feo o horrible, como es el asalto de un chico, a un episodio trágico. Así que, por favor, no hagan ese tipo de cosas. Desde el punto de vista humano, me parece totalmente comprensible que un padre desesperado toque una medida preventiva a lo tonto y a lo loco. O sea, humanamente lo entiendo, pero prácticamente y técnicamente es totalmente incorrecto. De hecho, en esta comisión de seguridad que hemos armado con los padres y el colegio, ayer tuvimos nuestra primera reunión con el especialista en seguridad y nos decía que es un error garrafal lo que estamos haciendo. Eso y darle una pistola 38 cargada al chico es exactamente lo mismo. Bueno, muy interesante, Gabriel, las opiniones y sobre todo tener en cuenta, más allá de lo que decías vos, inclusive, el riesgo que esto implica. Porque es verdad, de un asalto, digamos, de menores proporciones, se puede terminar en un homicidio de esta manera. O sea, puede ser totalmente contraproducente esta medida que puede traer más problemas de los que solucionan. Sí, fíjate que claramente, por lo que yo acabo de presenciar, claramente estamos en una sociedad que vive en estado de miedo ambiente, digamos. Porque si yo tengo que construir una idea a partir de lo que relevamos, bueno, no está aquello de que, porque incluso el director, con quien reflexión que comparto, dijo, los chicos no quieren usarlo. Por lo tanto, pongámonos a ver cómo se construyen ideas de lo que los chicos son o quieren hacer cuando ellos mismos dicen que no quieren usarlo. Ahora, evidentemente, vivimos en una sociedad donde hay un sentido común punitivo muy fuerte, en donde la idea es buscar al culpable y si es posible, colgarlo en la plaza pública. El castigo. El castigo. Vuelvo a decir, yo voy a hablar en términos de lo que es el marco institucional de la escuela. No voy a hablar de la sociedad. Pero uno, en esto hay relación, no. Una cuestión está muy vinculada con la otra. Yo creo que para construir convivencia es necesario poder ubicar los roles y poder saber quién es el adulto, quién es el niño. A los niños y a los adolescentes hay que cuidarlos. Los adultos los cuidamos en la escuela, los padres en nuestras casas y durante todo el día. Y los quienes tienen que ocuparse de la seguridad pública tienen que cuidar a la población, y entre ellos los niños, en las calles, en las esquinas, porque la sola presencia policial, que muchas veces no existe, es disuasiva y permite, en todo caso, generar mejor clima. Lo dijeron ayer, anteayer, directivos de la escuela, padres. Lo que me parece que es interesante es ver cómo tipo efecto bola de nieve, a veces este tipo de informes o la encuesta de un medio de divulgación masiva que mencioné, llegan, en todo caso, a seguir, de alguna manera, sedimentando o dándole rosca, permitiendo el término, a esta cuestión de esta construcción o esta representación de pibes violentos, digamos. Que, bueno, en todo caso, esos son los alumnos de la escuela. Y me parece que, en ese sentido, es interesante poder, en términos deportivos, parar la pelota, levantar la cabeza, que eso lo puede hacer siempre un adulto, y decir, darle gas pimienta, o como dijo una madre, que no es otra cosa que darle un arma, en todo caso, es, de alguna manera, deshacerse, uno, de su responsabilidad como adulto. Exactamente, y como padre, inclusive. Como padre y como educador. Interesante la perspectiva de la escuela. Yo escuché también al director del San Agustín, en Telefe, creo, y me pareció brillante lo que dijo, porque él justamente lo que planteó es un lugar de responsabilidad, de cuidado de los chicos en la calle, pero fundamentalmente principios éticos y pedagógicos para formar a sus alumnos, diciéndole, bueno, ¿por qué ocurre esto? ¿Cómo hay que prevenirlo? Y fundamentalmente, ¿qué es lo que conviene hacer? Gabriel, y además, bueno, fomentar un poco lo que es el diálogo familiar con respecto a la inseguridad, también es parte de la educación y también propicia otro tipo de solución. Las perspectivas que proponen el gas pimienta o algún tipo de arma, no te asombres que en general suelen ser perspectivas o miradas o posiciones que eluden el conflicto, que lo minimizan, mejor dicho, la tierra abajo de la alfombra. Exactamente. Y eludir el conflicto, en todo caso, a ver, la supresión o el hecho de eludir o evadir un conflicto está en íntima relación con el aumento de diferentes formas de violencia. Me refiero a lo que puede pasar en un aula, en una escuela, en una familia o en la calle. Cuando vos abrís un diálogo, pero me refiero a un diálogo verdadero, un diálogo, no de esos que a veces estamos acostumbrados en el sistema educativo o en la sociedad, no a una simulación de diálogo, no a un hacer cómo o qué, no, a un diálogo verdadero que supone muchas veces mucha incomodidad, especialmente cuando se trata de adultos con niños o adultos especialmente con adolescentes. Entonces, si abrimos canales de diálogo, es posible que la escuela sea ese lugar en donde no es que se aprenda a convivir para en todo caso ser ciudadano después, es la escuela el lugar donde se puede practicar ciudadanía. Y me parece que este es un desafío interesante que tiene que ver con, como ustedes decían en una nota anterior respecto a Bodega Geol, perdóname que lo mezcle, digamos, palos no, diálogo sí. Yo creo que esta sociedad es una sociedad que ha atravesado por los palos como modo de resolver cosas. Es una sociedad que en este siglo, especialmente el anterior, ha vivido muchas dictaduras militares. Por lo tanto... Te iba a decir eso, el peso también de la historia que hay acá, en esta decisión inclusive de hacer en mano por justicia, o sea, hacer justicia por mano propia, se mezcla un poco lo que es la historia del país y los peores traumas del país en este tipo de decisiones por más detalle que parezcan algún poco. Vivir, construir formas de convivencia democrática no significa que vale todo. Vivir y construir formas democráticas significa, por ejemplo, asumir que el conflicto es un elemento no negativo ni que hay que esconder, sino que es una fuente de aprendizaje para la institución. Digamos, el conflicto en todo caso lo que permite es dirimir tensiones, poder establecer un diálogo allí donde hay intereses opuestos. A ver, una sociedad que viene de los últimos 30 años, por más que yo considero que en este último tiempo han cambiado algunas cosas, pero que viene de una situación de debacle económica o de explosión total, vayamos al 2001, no puede pretender que los sectores sociales con niveles enormes de desigualdad, económica, material, cultural, digamos, se lleven bien de golpe. Hay conflictos y esos conflictos hay que dirimirlos a través de una negociación, de un diálogo. Yo escucho a veces muchos políticos o muchos adultos que dicen, no, no, pero bueno, más armonía, hay muchas cosas de conflicto, digamos, ¿no? Bueno, una sociedad desigual como la nuestra, digamos, tiene que resolver sus problemas a través del conflicto. Exactamente, la discusión. Y te voy a pasar al plano generacional, yo hablo de la sociedad. Pensemos que los adultos que estamos en las escuelas, como docentes, o los padres, fuimos formateados, y voy a usar un término tecnológico, formateados, en el siglo XX. Y los pibes que vienen a la escuela son del siglo XXI, o sea, y la escuela es del siglo XIX en términos edilicios. Por lo tanto, es interesante pensar que, por ejemplo, en términos informáticos, ellos son nativos digitales, ahí somos nosotros inmigrantes, pero los inmigrantes somos los que tenemos que enseñarles a convivir. Entonces, se mezclan los tantos. ¿Y cómo se hace ahí, Gabriel? ¿Cuáles son las estrategias para adecuar esas dos? Las estrategias es que en el caso de la escuela, que es lo que me preocupa y también los padres, digamos, colaborando allí, tiene que dedicarse a cuidar y enseñar. Y cuidar y enseñar tiene que ver, por un lado, con, como diría uno bien criollamente, poner los puntos a un pibe, pero poner los puntos a un pibe al que estoy cuidando y al que le estoy enseñando. Sin castigo. Porque nosotros somos herederos de la autoridad que solamente tenía que ver con el mandato o con, fundamentalmente, con la imposición del porque te lo digo yo. Y el porque te lo digo yo hoy ya no funciona. Entonces, me parece que, en todo caso, la autoridad tiene que autorizarse la autoridad de los adultos, de los padres, ni hablar de la escuela, tiene que autorizarse en aquello que tiene que ver con el cuidado y la transmisión cultural. La escuela tiene que autorizarse en la enseñanza, en el lugar donde se puede aprender un montón de cosas, pero no el único ya. Y me parece que ese es un tema central para poder pensar que hay que construir la autoridad de otras formas que no están en lo que, capaz en una época pensamos que eran recetas universales. El porque te lo digo yo no funca, no funciona. Ahora, tampoco es la demagogia condescendiente del porque vos querés o el yo no vi nada que tiene que ver con la impunidad. No, parece que la historia es pensar en una autoridad democrática que se haga responsable y fundamentalmente que se sitúe o que se autorice en el cuidado y en la humanidad respecto al otro. Gabriel, ¿es más difícil ser docente hoy en día o antes? Mirá, yo creo que ser docente es, no sé si más difícil o más fácil. Me parece que claramente ser docente hoy es ser de alguna manera una especie de actor en estado de estreno permanente expuesto a un zapping en donde los pibes pueden cambiar de profe o de situación. Me parece que o por ejemplo voy a darte otro ejemplo porque el tiempo televisivo no permite analizar una pregunta tan interesante como la que haces. Creo que requiere más tiempo, pero muchas veces y el otro día estuve en este canal y me preguntaba sobre el tema de la violencia escolar y sinceramente me parece que violencia en la escuela hubo siempre. Lo que pasa es que frente a una situación de violencia hoy el tema es la visibilidad. Hoy un pibe con un celular lo levanta en tres segundos y en otros tres o siete lo pasa a un canal de televisión que empieza a pasarlo como cadena nacional. Entonces, no solamente lo pasa como cadena nacional sino que además de alguna manera contribuye a esta sensación de miedo ambiente. ¿Violencia en la escuela? Hay desde que la escuela es escuela. El tema es qué hacemos con eso que tiene que ver con lo que empezamos conversando antes. Gabriel, te interrumpo un segundo, es muy interesante lo que decís y justamente vamos a invitar